Agradezco a este coloquio que hemos denominado Participación Política de las Mujeres en los Sistemas Informativos Internos. Agradezco a la Casa de la Cultura Política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a su directora, la licenciada Mónica Sárate, que nos haya permitido estar el día de hoy aquí reunidos para este importante tema. También le doy la bienvenida a los presidentes y presidentas que nos acompañan el día de hoy, que en su momento serán presentados. Desde luego también le doy la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy y quiero comentar y compartir con ustedes que esta iniciativa del coloquio resulta de un ejercicio académico de la Universidad Autónoma de Hinto Juárez de Oaxaca dentro de sus programas del Doctorado de Derecho. Por eso hoy hemos convocado a esta actividad que nos propuso aquí como responsable de la materia, del módulo, del proyecto del Doctor Rodolfo Moreno que nos acompaña el día de hoy y que aquí está presente. Muchas gracias Doctor Rodolfo por hacernos esta propuesta que nosotros hemos tomado con mucho entusiasmo. Ha procurado porque mi compañera Elizabeth Bautista de Velasco y un servidor Gerardo García Barroquín hemos preparado todo para que hoy en carrera de alumnos de la IWAPO estemos aquí en este coloquio, pero también como es público, ambos participamos como funcionarios electorales en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por eso ustedes sabrán que los logotipos de ambas instituciones están aquí presentes y estamos haciendo un esfuerzo coordinado desde el Instituto con la Universidad para presentar hoy esta actividad ante ustedes. Permítanme platicarles brevemente la mecánica de la reunión. Estamos haciendo la propuesta para que una vez que presentemos a nuestros invitados imponentes. Tenemos ya una explicación que incluye la temática propiamente sobre el tema, que es la participación política de la mujer en los sistemas normativos internos. Desde la voz y mi compañera, la maestra Elizabeth, haremos una participación inicial para posteriormente dar paso a la participación de cada uno de los presidentes y presidentas municipales que nos acompañan el día de hoy, por un espacio de hasta quince minutos. Después, abriremos un espacio para que planteen dudas, posicionamientos, aportaciones, lo que consideren ustedes en esta retroalimentación que necesariamente debe haber en este tipo de eventos académico. Y para cerrar la actividad, tendremos las conclusiones de la misma. Esa es la propuesta y vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Nuevamente, mi agradecimiento por tu asistencia, sean bienvenidos a este coloquio. Les deseo el gusto de la voz a mi compañera, la maestra Elizabeth, para que haga la presentación de los que nos acompañan en el presidente. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos en este tema tan importante para todos y todas y agradecerles a la participación política de las mujeres en los sistemas normativos internos. Por la primera, con un saludo, a Nacena María Jesús Zabeche Martínez, presidenta municipal de Santa Cruz y Azeche. A Nacena María Jesús Zabeche Martínez, presidenta municipal de Santa Cruz y Azeche. A la ciudadana Alina Dondeflores, presidenta municipal de San Juan de los Juegos. A la licenciada Ana Rosa Bartóñez, presidenta municipal de Santa Cruz y Azeche, presidenta municipal de San Juan de los Juegos. A su hogar, José García Martínez, presidenta municipal de Santa Cruz, presidenta municipal de Santa Cruz y Azeche. Gracias. ...instituciones que forman parte de la comunidad juanqueña y particularmente interesados en los temas electorales. También tenemos la presencia de la presidenta municipal de Santiago Tenango, Marta Vivas Rivera. Agradezco y destaco la presencia de compañeros del Instituto Nacional Electoral de las Juntas Locales y Distritales que están con nosotros el día de hoy. Agradezco a los compañeros del Instituto de Estatal Electoral, los consejeros de Alberto y Donaena que están entre ustedes. Entonces, compañeros también de la universidad que comparten el programa de doctorado, que también están con nosotros el día de hoy. Bueno, distintas personalidades nos acompañan de diferentes municipios, regidores, tesoreros, síndicos, municipales, que acompañan esta actividad aquí, en este recinto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en esta reunión. Sin más, voy a exponer inicialmente algunos aspectos sobre la temática que nos ha convocado. Inicio con algunas disposiciones normativas. En el Estado de Oaxaca, conforme nos establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es una entidad celebrativa, integrante de los Estados Unidos Mexicanos, multiético, pluricultural y multilingüe, parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano, en todo lo que concierne a su régimen interior. Es un Estado conformado por 570 municipios, de los cuales 417 se rigen políticamente por sistemas normativos internos, lo que significa que la propia comunidad enige y nombra a sus autoridades conforme a sus recursos y costumbres. Y también 153 municipios en elección de sus autoridades a través del régimen de partidos políticos. Los artículos 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 255, numeral 2 del Código de Instrucciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, establecen que las comunidades indígenas en los representantes de elecciones de sus autoridades, conforme a sus sistemas normativos internos, deberán garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad jurídica con los varones. Así entonces, si la normatividad nacional y local establece la participación en igualdad de circunstancias del varón y la mujer en la elección de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, pregunto, ¿por qué es importante hablar de la participación política de la mujer en el contexto de los sistemas normativos internos? En el marco de los procesos de selección de las autoridades y las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, el papel de las mujeres en el que hacer político de la comunidad puede presentarse de diversas formas, desde aquellos en los que se garantizan plenamente sus derechos políticos o electorales, hasta aquellos en los que se manifiesta la lúdida de los mismos. Para ello, es importante señalar que de acuerdo con el arte, se establecen cuatro variantes básicas sobre la participación de la mujer en el contexto político, sociales y comunidades. Uno, las mujeres no ejercen el voto o no todas, y tampoco es costumbre que sean propuestas para cargos, para los que van a pagar. Dos, las mujeres no ejercen el voto, si pueden ser propuestas en algunos cargos, por lo general menores. Tres, las mujeres que ejercen el voto, pero no son propuestas en cargos. Y cuatro, las mujeres sí ejercen el voto y además son propuestas en cargos de elección. Sobre este aspecto del derecho al voto activo y pasivo, cabe destacar que se ha dado una guía de actuación para funcionarios electorales en materia de género y elecciones por sistemas formativos internos. Dice así, la cita, una de las características de las comunidades que se rigen por sistemas formativos internos es que el ejercicio del voto y la posibilidad de ocupar un cargo se sustenta en una relación dialéctica en la que a través del cumplimiento de las implicaciones comunitarias, ya sea dentro o fuera de un escalafón, se obtiene el derecho al voto y este esfuerzo determina obligatoriamente el cumplimiento de cargos de representación. Debido a que las mujeres no siempre están obligadas a cumplir con estos servicios, el vínculo entre votar y ser votadas no necesariamente está garantizado en su unidad. Fin de la cita. En el año 2016, esta tienda de actuación planteó como objetivo central apoyar el trabajo de los funcionarios y funcionarias electorales del Instituto en su intervención a las autoridades municipales y a las comunidades comunitarias en la etapa de informaciones respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de derechos políticos electorales de las mujeres en los municipios que se rigen los sistemas formativos internos. Asimismo, y en ahora se da la atención a un tema que se ha convertido en transversal en los diferentes ámbitos, no solo de la vida pública sino también privada, y más allá de las normas, lineamientos o campañas de discusión, se ha propuesto este coloquio denominado La Participación Política de la Mujer en los Sistemas Normativos Internos, en la que se pretende conocer la problemática, situación o avance desde el origen, desde los actores, desde la vivencia personal, es decir, de quienes se enfrentan directamente en las comunidades al rechazo o a la instrucción de las mujeres en materia de participación política. Por ello, dicho ejercicio, pretende desde el ámbito académico que los participantes compartan los conocimientos, visión y objetivos que tienen las autoridades municipales y entas aquí presentes en día de hoy, en materia de participación política de la mujer en los sistemas normativos internos. Cabe destacar que, conforme al catálogo de municipios que se reinen por sistemas normativos internos, 2013 elaborado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, los municipios a los que hoy se convocan se encuentran ubicados en los tres grados en los que se vive la imaginación, muy alta, media y baja. En cinco de estos municipios, la mayoría de la población corresponde a mujeres, dado que es de relevancia porque en algunos casos, las mujeres no participan de forma activa en el área social, política y económica. Existen factores que han posibilitado los cambios hacia una mayor inclusión de las mujeres dentro de los que destacan. mayor participación en la vida económica, aumento de mujeres con preparación académica, la aceptación por parte de los hombres de la igualdad, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, los cambios paulatinos de las leyes, la mayor participación de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones. Sin embargo, si bien existen cambios positivos que movimentan una mayor participación de las mujeres en la vida política, también existen factores que la limitan. Tal es el caso de factores estructurales, principalmente socioeconómicos y de evidencia de género, que afectan en mayor medida a las mujeres que habitan zonas rurales y indígenas. Termino con una cita. Es del cuadernos del CONAPRE. Dice así, Finalmente, no debo olvidarse que la construcción de un Estado democrático de derecho efectivo pasa obligadamente por la socialización de una cultura de la legalidad y de la tolerancia. Donde la coexistencia de la diversidad social transcurra al apago de sentencias jurídicas e institucionales promotoras de la igualdad, pero también de relaciones humanas basadas en el respeto al odio, en la solidaridad y en la fraternidad colectiva. Así también es importante hacer atención a datos estadísticos, ya que con ello podemos medir la participación también que se ha venido dando en puestos de toma de decisión por parte de las mujeres. En el año 2013, en la aprobación de los 417 municipios, que se dirigen por si se las normativas internas, se eligieron 8 mujeres como presidentas municipales, 102 regidoras propietarias y 114 regidoras subidas. Oaxaca acaba de culminar con un año electoral, en donde también los 417 municipios que se eligen por usos y costumbres renovaron a autoridades. Tenemos un resultado de 21 presidentas municipales, 602 regidoras propietarias y 508 regidoras subidas. Es importante destacar porque este es un dato histórico para el Estado de Oaxaca y para toda nuestra República Mexicana. Sin duda, la participación de la mujer va incrementando. Y si bien es cierto, por lo que respecta a sistemas normativos internos, no se establecen reglas en cuanto a las normas de paridad, como se determina en los sistemas de partidos políticos, sí es cierto que el derecho que tienen las mujeres de poder participar en estos espacios de toda organización es algo que está establecido en nuestras normas constitucionales. Es importante destacar también que esta participación tiene que seguir siendo progresiva, que es un trabajo que compete también a las comunidades bajo su libre determinación y autonomía, la forma en la cual van a reconocer los servicios comunitarios que las mujeres de las décadas han venido a ofrecer. Servicios comunitarios que aportan enriquecer a las comunidades. Es un tema muy complejo para todas y para todos porque es algo novedoso, algo que no se tiene contemplado dentro de los sistemas de cargo, dentro de las jerarquías que se tienen en cada una de las comunidades. Sin embargo, es un tema que viene de manera progresiva. El deseo que tenemos todas las que somos mujeres es que tengamos la oportunidad para quienes lo deseen de poder participar. Y por qué no llegar a ser presidentas municipales, llegar a ser síndicas, regidoras de todo un ámbito. Yo creo que este tema es un tema muy importante que también convierte. Y como comentaba hace un momento mi compañero, Gerardo Bárcena Rojín, las instituciones estamos obligadas también a poder participar para que los municipios puedan llevar a cabo este proceso, esta organización, como decirlo así, y este reconocimiento de los servicios comunitarios que son tan valiosos y que hacen las mujeres en las comunidades. En la reelección pasada, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana realizó diversas acciones. Como lo comentaba, hay un manual del personario donde establece guionamientos y criterios con los cuales deben conducirse hacia las comunidades. Es importante también para las instituciones que podamos platicar más de cómo podemos nosotros apoyar y de cómo podemos ayudar para que se puedan aplicar con los espacios y que las mujeres no solamente estén apoyando de manera privada, sino que sea de manera pública. ¿Qué quiere decir con el voto activo? No solamente votar en las asambleas, sino también poder ser votadas. El poder integrar los comunidades electorales, los órganos electorales que llevan a cabo el proceso de elección y poder no solamente estar en estos puestos de toma de decisiones, sino también que se les permita a las mujeres realizar estas actividades, porque ese es otro reto muy importante. No solamente el hecho de ya estar dentro de un cabildo, sino de poder permitirle y apoyarla para que pueda realizar las actividades, porque todo es en aras de beneficiar a las comunidades. Como siguiente punto vamos a iniciar ya con la participación de nuestras ponentes y nuestros ponentes y preguntarle primeramente el uso de la voz al municipio de San Juan de los Pueces. San Juan de los Pueces se encuentra en la región de La Cañada, distrito electoral 4 del Teotilán. Tiene una población aproximada de 2.357 personas. Cuenta con una agencia municipal. Dentro de los campos que se viven está el presidente municipal, el regidor municipal, el regidor municipal, el regidor de Hacienda, el regidor de Obras, el regidor de Salma. Y bueno, tenemos bien la bienvenida y el tercero del uso de la voz a la ciudadana, a Leida, donde Flores, presidenta municipal. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. y compartirles parte de mi experiencia y de mi lucha para poder defender a la mujer. Mi municipio es 100% machista, en el cual, hasta ahorita, he sido intimidado, humillado. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen ser los que mandan. En el año 2010, empecé en el tema de definir derechos de la mujer, de los jóvenes, de los adultos mayores. Porque en comunidad solo votaban los hombres, de los cuales decían que la mujer era como la mascota, se quedaban en casa. Cuando ahí yo empecé, dije, no es posible. Fui reprimida. Casi, fui golpeada. Fui, muchas veces, a me plazada, en el año 2010, aprobamos a un licenciado para que fuera presidencia municipal, en el cual, por luchar, pues decidimos venir a a imprimir ese derecho, ¿no? De poder votar y para que nos votamos las mujeres, ¿no? En el año los niños. Y de ahí, en este año no se viene también. Dependiendo los derechos no es posible de que, pues, apoyemos a otras personas igual, como ellos dicen, nos vamos a poner como mujeres y siempre nos han soñado en el cual en este 2016 yo decidí ser historia, porque soy historia de mi pueblo. Yo soy la primera candidata mujer y soy presidenta municipal. En la cual defiendo los derechos, ¿por qué? Porque tenemos una agencia municipal de la cual es un tránsito disciplinar la defensa en todos los aspectos, tanto en educación como salud, igual que también no somos de verdad, porque hay hombres que son las agencias de San Antonio y 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 de San Antonio. En el municipio las mismas mujeres no hacen valer sus derechos porque ellas simplemente me ven mal de ser presidenta municipal, cuando ellas también tienen el propio derecho de ser, simplemente no tienen ese valor de decir no. Cuando yo me agarré de valor y gracias al apoyo de los que hoy están dentro de mi camino que son solo hombres, ellos me dieron esa oportunidad de encabezar. ¿Por qué? Porque yo invitaba a más mujeres y me decían no, aunque usted la venga, una mujer no va a poder gobernar su pueblo. Cuando te les digo, nadie va a ser aprendiendo, todos tenemos el derecho de saber cómo poder sobrellevar las cosas de verdad, porque la vida es un esfuerzo. Entonces, ahora estamos gobernando, pero pues a veces pues también los hombres nos intimidan, ahorita tenemos dos situaciones de la cual pues ellos están seguros de que pues nosotros no vamos a seguir en este campo, pero yo soy una mujer de lucha en el que yo siempre estoy guardando los intereses del pueblo y de sus agencias porque siempre han sido discriminados y ahorita en este mes y medio que llevo yo, he apoyado a las instituciones como nunca a las agencias y este es el honor y el orgullo que digo con mis compañeros de que en este mandato vamos a hacer historia para que desmontemos a las demás mujeres que se se puedan y que no vamos a dejar que unas personas nos quieran intimidar porque aquí los valores como las mujeres valen mucho. Gracias. Continuando las participaciones tenemos ahora la participación del municipio de Bela Bumbo es un municipio que está situado en la región de Guispo en el distrito 18 de Coquantepec una población de 6.285 habitantes con dos agencias municipales tres agencias de policía tres agencias rurales y la lengua que se habla en el municipio de San José los cambios principales que se presenten en la comunidad síndico repito y desde luego el municipio municipal la edad para iniciar los servicios es de 18 años y la edad para finalizar es de 60 el promedio de años de servicio que una persona debe cumplir o que la doyamente es indefinido la asamblea general es el órgano de consulta para la edad de la designación de los cargos más importantes y ahora contamos con la participación del ciudadano Gabriel Montesga presidente municipal del municipio buenas tardes a todos compañeros gracias por la invitación es un honor para mí estar en este coloquio compartir puntos de vista muy valiosos en el tema de la participación de la mujer en los eventos políticos que a mí en lo particular me va a servir bastante porque el municipio en el cual la mujer también ha dado su participación de manera histórica de manera conductiva quiero reconocer desde esta tribuna un movimiento que se gestó en los 2013 el grupo de mujeres que al igual que muchas empezaban a luchar por por sus derechos a participar a ser incluidas en el proceso electoral municipal como decimos por ahí por ahí ser votadas es un aprendizaje que nosotros recibimos porque a través de ello el tribunal federal emite un dictamen se puede decir en la cual la administración anterior decía que comprometerse a garantizar la participación y la inclusión de las mujeres y yo me siento muy muy a gusto porque fui parte de de ese proyecto de impulsar la participación de la de la mujer y igual me siento muy muy honroso de ser por así presidente municipal ya con la decisión también de las de las mujeres quiero hacer un poco de historia la comunidad de 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 ya se ha permitido la participación de las mujeres en cuanto a la elección de nuestras autoridades específicamente la autoridad comunal ya mujeres ya tenían su participación ya podían emitir o elegir a sus a sus representantes comunales faltaba dar este gran paso de gente más municipal afortunadamente ese paso ya se dio pero también quiero hacer una observación muy muy importante de que la lucha de las mujeres que sea una lucha real y que no se pierda la esencia de la lucha yo les quiero comentar esto con todo respeto para mis compañeras que iniciaron esta lucha sí se la no al final se aceptó con mucho trabajo con mucho esfuerzo con nuestra raza de convención para que nos la capturara en el espacio de la mujer y hoy en nuestro carrito que me ahorra decidir en la regiduría de la hacienda está la mujer con ese compromiso también creamos el instituto de la mujer de vellana para que podamos caminar en todos los proyectos que concierne a la mujer cuando comenté hace rato de que no se pierda la esencia de la lucha de las mujeres en este tema por lo siguiente quiero ser un poquito en parte con ese punto son 13 mujeres que iniciaron la lucha ahora en el 2016 el 20 de septiembre del 2016 que es la fecha histórica para la elección de presidentes municipales entran compañeritas por decisiones propias pues no participan en el desarrollo del evento curiosamente son ellas ahora quienes están utilizando un recurso de incumulación hacia nuestro ayuntamiento sus razones las tendrán pero aquí la esencia la esencia principal es la participación de la mujer la inclusión de la mujer se cumplió con esos acuerdos y ahí estamos caminando con el compromiso desde luego de que vamos a formular nuestro estatuto comunitario para que en el próximo evento del trabajo municipal ya sean más las mujeres que puedan formar parte de este ayuntamiento son una de las personas que estén mostrando el trabajo y vamos a luchar para que necesite muchas gracias continuamos con el municipio de Cerro de Lago se encuentra ubicado en la región de las centrales pertenece al distrito 5 con una aproximada de 1.945 habitantes la liga principal es el español y el disteco y le damos y nos esperamos a presidenta Marta Ibar Ibera Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan me siento muy contenta muy agradecida con la maestra Isabel por la legislación agradecida también con la universidad del cual ingresé usted la carrera de derecho efectivamente en este momento estamos al frente de un gran municipio Santiago de Lago de Nos costó muchísimo poder llegar a ese puesto que es la presidencia municipal el reto más difícil por pelear con las mujeres desafortunadamente somos las mujeres las que nos ponemos y bien somos las que no dejamos avanzar creo que la historia debe de cambiar debemos de unirnos debemos de de buscar una estrategia para poder avanzar porque si somos las principales las que nos bloqueamos las mujeres nunca vamos a poder llegar a los queridos y en segundo plano están los hombres esos hombres que dicen que no lo son todos y te bloquea desafortunadamente del municipio nos costó y elegida en una elección en una asamblea general de una manera pacífica de una manera honrada trabajamos manifestamos la intención que buscamos para nuestro pueblo la elección se dio por 10 candidatos nueve hombres y yo siendo la única mujer la primera candidata de la misma manera para la aspiración de ese tal nos llevamos el triunfo desafortunadamente una persona del sexo femenino se fue a la incumulación bloqueándonos en todo momento ella participó como candidata a una resumida posteriormente la incumulación manifestó que no se le permitieron y se le violaron los derechos a no dejarla participar la asamblea fue muy evidente y muy normal no hubo ningún abuso en la abuela solitamos toda esa situación ante las instancias correspondientes tuvimos que enfrentarnos nuevamente a la comunidad a una nueva asamblea en el cual fui ratificada por la policía así así es que tenemos dos triunfos el primer triunfo de la asamblea es el último de la ratificación que el pueblo decide darme la oportunidad de trabajar para ellos y en eso estamos buscando espacios buscando todos los programas que puedan llegar a este municipio que es un municipio cercano a 40 minutos de la ciudad pero desafortunadamente tenemos un alto y sin imaginación tenemos retos muy fuertes al estar al frente pero no son imposibles las mujeres lo podemos hacer tenemos la capacidad de hacerlo podemos dar vida y con ese poder y podemos demostrar que lo podemos hacer tenemos que buscar no bloquearnos como mujeres al contrario ayudarnos son muy inteligentes tanto los hombres como las mujeres tenemos que buscar mejoras para nuestro estado para nuestro país porque lo podemos hacer así es que las invito a que no bloqueen a las compañeras que me llegan a lado al contrario busquemos avanzar para mejorar nuestro estado este estado que está siempre olvidado al sur el estado que es el más pobre pero no es cierto tenemos mucha riqueza y tenemos que demostrarlo trabajando agradezco a las personas que aquí me escuchan y en especial a mi presidenta de mi que agradeció trabajar conmigo la licenciada ganas le agradezco porque han dejado muchas aspiraciones acá en este estado en esta ciudad para irse conmigo al pueblo a buscar ayudar a las mujeres y tenemos el reto y lo vamos a cumplir en el próximo trienio tenemos que tener el camino de mujeres regidoras y presidenta municipal ese es el reto y tenemos que demostrar que lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien muchas gracias ahora toca el turno de esta presentación al ciudadano Jorge García Martínez presidente municipal de San Pán de la Vida Cataluña buenas tardes señoras y señores de las autoridades municipales recibo un cordial saludo de mi pueblo San Juan no quedaría que de ustedes también es para mi un honor participar en este fondo y principalmente admiro y respeto a todas las damas que están participando en los ayuntamientos todas tienen una capacidad para solventar cualquier problema y tienen el valor nuevamente y respeto para ustedes en la presidencia que yo presido por suerte tenemos a dos damas una regidora de educación y su suplente y nos ha sido de gran valía ¿por qué? porque cada quien tiene su parte por ejemplo por el comité del BIF como ustedes saben la forma de las damas en ese sentido allí también en nuestras regidoras para poder ponerse de acuerdo presentadas ante el Estado y la delegación de la columna y hay otras instancias donde vuelvo a repetir los apoyan bastante y eso para mi también es un honor poder participar con damas porque como vuelvo a repetir cada quien tiene su lugar tiene su manera de actuar sobre todo con respeto un municipio creo que tiene que combinar que tiene que participar entre hombres y mujeres y mujeres para sacar conclusiones y sacar un pueblo adelante para mi participación de las damas es muy valiosa así que mis palabras son pocas pero felicidades damas a todas que están participando echenle ganas para que ustedes sean el ejemplo de los que vienen a través de ustedes y por qué no de nosotros también que nos den un ejemplo como se administra a nosotros como favoritos muchas gracias les damos el chávez para la presidencia de la mano de los labios a todos ustedes la directora de aguas y pantales del municipio de San Andrés Sabache la participación de la mujer a menos para ella no existe en la unidad a la que represento porque como dijo la licenciada Marta la mitad de la mujer es la primera que se puede hacer un camino yo pienso que la misma la comunidad tiene que con sus costos y entonces al ser elegida las primeras se consideran para las mujeres no permitieron no permitieron que les haya sido muy importante para poder ser un hijo de la persona que no tiene hijos es cierto que no que ella no participe si tiene un porque tiene hijos si no tiene derecho a participar pero no permitieron que la gente se consideran que la gente se considera y la gente se considera la gente pero también se consideró que la gente se considera todo el camino porque el presidente se le pide el apoyo pero el padre me dice ¿cómo? ¿sabes qué? ¿no? 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 me ha recibido ese apoyo como yo he querido y el presidente es decir ¿no? ¿necesito de una persona para que se trabaje con la cabeza? ¿no? he sentido mucha discriminación dentro de estos dos veces y lamentablemente me hubiera gustado para decir lo que va a tener que reconocer Ahora contamos con la participación de Luis Pedro Montreo Presidente Municipal de Santo Tomás, Tamás y Lapa Buenas tardes a todas y a todos agradezco mucho la invitación para estar presente en este coloquio tan importante donde hay que vertir la experiencia que tuvimos durante la administración municipal en el municipio de Santo Tomás de Lapa, en la Sierra Sur corresponde al distrito de Miagualdad a mí me tocó ser presidente municipal pero también tengo que confesar que en el periodo no existió una requerida de la mujer todavía no estamos preparados en este tiempo la población y todos para poder elegir a una mujer dentro del camino en el plan funcional pero como tesorera municipal normalmente el cargo se le da a la persona que se le considera como más honestidad entonces las mujeres han encontrado esa forma de saber administrar y de saber manejar bien los recursos y a partir de los siguientes periodos se tuvo una primera mujer como requeridora de educación y actualmente también hay una mujer como requeridora de educación candidata mujer a la presidencia municipal del municipio pero no obtuvo la mayoría de los votos para poder ser elegida pero las mujeres ya empiezan a participar de manera distinta en cuanto a las mayordomías en cuanto a los comités de festejo en cuanto a comités de diferentes actividades pues creemos que va por buen camino a la participación de la mujer en el municipio corresponde al distrito de Miagualdad hay una mujer ya como gesta municipal en el municipio de San Juan Mixtepec que queda muy cerca de ahí de la región pero ha sido un proceso de mucho trabajo la mujer actualmente en nuestro municipio ha participado con voz y voto en la asamblea municipal su voto vale lo mismo es escuchar y participan hay mujeres muy decididas que han cambiado el rumbo del municipio y quiero también comentarles en el municipio específico de una mujer nuestro municipio subió un conflicto hace tres años la primera elección que se convocó se canceló porque hubo un grupo que alteró de la orden entonces el proceso principal dijo que no había condiciones para poder llevar a cabo la elección y fue una mujer la que tomó la decisión la palabra y dijo ya en la segunda convocatoria para llevar a cabo la elección que ya nosotros mismos cancelamos la asamblea dijo que había que nombrar porque antes se había asistido a nombrar tomó el biológico y se asumió como presidenta de la empresa de los edades hizo algo que fue muy importante gracias a la participación de ella se logró sacar adelante el tema de la asamblea municipal y contar con autoridades entonces es importante nosotros las mujeres no nos hacemos cargos nada más cuando ya son electas sino también el momento de la elección nuestro municipio se inicia a través de la asamblea municipal se hace una asamblea general y así que los ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 años y a mano alzada es como se nombra quien tiene la mayoría de votos y fue así donde se logró obtener sacar adelante la asamblea municipal pero fue a través de la participación de las mujeres entonces importante también que la mujer no se quede callada en la que no tanto en lo que me refiero al ejercicio ya del cargo como presidenta municipal sino también a los retos que hicimos que son importantes como es el tema de elegir está ahí donde la mujer participa donde la mujer nació vivió donde dice porque le preguntaba a esta mujer también esta mujer es particular porque también cuando yo fui electo en la asamblea municipal porque me pedían cargos que yo tuviera cargos antes lo que es el sistema de cargos el poder haber sido topil síntico retirador de algún cargo para poder ser personal yo venía de estudiar en la universidad tecnológica de la mixteca como papá mayor no tenía la verdad no tenía un cargo que no tenía un paro más que mayor en el municipio pero pero las mujeres con su apoyo participan y le digo a la mujer a ver si vas a proponer pero tienes que decir por qué motivos propones a esa persona entonces como que la expone a que digan y en ese momento la mujer como que no cualquiera se atreve a poder defender ahí su propuesta ahí también es un paréntesis comentar que es ahí donde se define mucho en el tema de la asamblea porque ahí cuenta mucho el discurso de la participación que la mujer logre hacer para convencer a los ciudadanos de por qué propone a esa persona para poder ocupar el cargo del presidente municipal del cíntico con el director de educación así como se ha ido desarrollando la elección y esperemos que en los próximos años en la próxima administración que ya pueda hacer invitar hombres y invitar mujeres y también esperamos que haya una presidenta municipal como si hoy ya está en los tribunales está en el tribunal electoral también por cuestiones de conflictos postelectorales estamos en el proceso de los parámetros en el tema del tribunal por lo segundo que no pudo aparecer que yo como presidente municipal estoy aquí para poder participar y poder decirle a las mujeres de que es muy importante si se escucha pues ya bueno muy nada más exhortar a todas las mujeres a que logren participar en las cuestiones de estado automáticos internos aunque todavía no existe en la ley la la cuota conformada en los partidos políticos en el día obligatorio entonces esperemos que se pueda identificar pero también que las mujeres logren que agradezca al curso de este cargo participando decididamente en todos los momentos de decisión en sus municipios creo que Oaxaca con los mujeres puede salir adelante entonces un aplauso a la participación para todas las mujeres que están presentes aquí y que está la participación que están en la ciudad Muchísimas gracias a los profesores que tienen por su participación sin duda una participación muy importante para todos nosotros y todos nosotros pues lo que la experiencia que se vive en las comunidades y los procesos que se llevan a cabo no son nada fáciles es un trabajo algo pues en el consenso que es a través de las asambleas comunitarias como se toman las decisiones y creo muy acertadamente que las decisiones que se han tomado en permitir que las mujeres puedan votar y que las mujeres puedan ser votadas y ocupar cargos dentro de los ayuntamientos pues esto genera un fortalecimiento en la democracia también es importante y agradezco pues este llamado a todas y todos los que se encuentran en este recinto así también destacar pues que Oaxaca es un estado que por primera vez tiene estas cifras que acababa de comentar hace unos momentos de la participación de la unidad y que efectivamente tiene que ser una participación voluntaria es importante que si una mujer tiene el deseo de participar se le permita participar no solamente el hecho de quedar dentro de un camino sino también que se le permita realizar las funciones para cual fue nombrada para cual fue incomodada es un trabajo que se tiene que hacer en común así también pues tenemos un dato también importante nos acompaña también una presidenta municipal si bien no es por parte de sistemas normativos usos y costumbres sino de partidos políticos pero es importante destacar que es la primera presidenta municipal electa por la candidatura independiente en México y que es precisamente en el estado de Oaxaca que ahorita en la etapa de preguntas y respuestas le vamos a dar un espacio para que también nos puedan compartir cual ha sido su experiencia como siguiente punto vamos a entrar a la sesión de preguntas por parte del público que nos acompaña y las respuestas que pediré a nuestro panel ahorita contestar si alguien desea hacer una pregunta no nos buenas tardes una pregunta para los funcionarios del instituto quisiera saber cuántas mujeres cínicas municipales son electas por sistemas normativos y la otra más que una pregunta es compartir más que una experiencia con las personas que están al frente las mujeres sobre todo mencionaban que las mujeres somos las enemigas de las mujeres y se va a decir que yo fui cíndica municipal en Tacorra de Matamoros me tuve que ir a un juicio para respetar el espacio a mí me tomaron la sindicatura municipal una vez que fui la sindicatura municipal las mujeres si me paro lo que quiero destacar es que detrás de esas mujeres siempre hay un hombre siempre hay un hombre siempre está el machismo que impide que nosotros estemos en estos espacios y el machismo no es únicamente en los municipios de sistemas normativos el machismo se da por igual en los municipios de sistemas normativos que en los municipios de partidos políticos y creo que nosotras somos las primeras que debemos de dejar de decir que las mujeres somos el líder de las mujeres quien es el líder de las mujeres es la estructura machista que está en todos los gobiernos y en todas las estructuras de gobierno educativas en la sociedad entonces desde nuestra posición como mujeres con autoridad es lo primero que debemos y la otra cuestión presidente con todo respeto recalcar que las mujeres no debemos levantarnos los lugares debemos hacer valer nuestros derechos para ocupar esos lugares porque los hombres no se tienen que ganar esos lugares a los hombres ya les está permitido que esos lugares y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer valer esos derechos gracias gracias si nos manda hacemos un bloque de tres preguntas para que se dé contestación así también quiero comentar y agradezco la presencia del consejero presidente del instituto central electoral de participación ciudadana de Oaxaca y agradezco Gustavo 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 Muchas gracias soy representante legal de la organización mujeres productoras de todos los tiempos y un eje principal que estamos trabajando es la capacitación del desarrollo y la capacidad de fortalecimiento de habilidades de las mujeres a través de proyectos sustentables es un poquito como un gancho para que puedan acceder al empoderamiento de las mujeres porque estamos básicamente en sistemas normativos y es mucho más difícil el trabajo que tenemos que realizar un comentario es en primer lugar aquí también esa violencia hacia las políticas y hacia las mujeres también permea a quienes estamos llegando a capacitar y a generar conocimiento en las comunidades en segundo lugar un comentario y una propuesta para el instituto es que a partir de que vimos en algunos municipios de usos y costumbres detectamos que después de que llegó a la carta de tiempo donde instruía que el mínimo había que estar presentes dos mujeres en el camino lo que hicieron algunos presidentes municipales fue hacer una idea de los hombres y decirles está llegando esta comunicación del tiempo les quiero decir que sus mujeres van a estar a la una de la mañana a las tres de la mañana a altas horas de la noche van a estar fuera de la comunidad en otros lados van a abandonar a sus hijos y los van a abandonar a los niños entonces ustedes ya saben si llenan el permiso o no no dijeron ninguno llevaron el permiso llegaron a sus casas y llegaron casi casi a intimidar y amenazar a las mujeres de que ni si les ocurriera estar presentes estamos en el corredor de San Lula no es el caso de San Juan de la Vía que ha habido mucha sensibilidad al respecto pero esa parte como que yo creo que el tiempo debería de poner una clausulita cuando envía esta información que ni si se detecta una intimidación o esta situación en los municipios tampoco va a ser raro muchas gracias 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 buenas tardes Agustina Alejandra Jiménez de Santa María Paz con el fiscal un caso muy triste muy decepcionante sobre todo para todas las ciudades indígenas el municipio de Santa María Paz en este municipio vimos violentar mis derechos como mujeres indígenas y principalmente por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana ¿por qué por qué lo digo de esta manera y lo digo por pruebas y argumentos en las manos? Nosotros como mujer y como Gavildo que quisimos participar no se nos permitió ni siquiera registrarnos y generamos antecedentes ante el Instituto Estatal la cual nunca ni siquiera va a revisar a las 12 de la noche del día 31 de diciembre nos informa que fue validado un presidente que nunca existió una familia y las pruebas las que hicimos ante el Consejo Estatal ante los tribunales y aquí con mucha decepción nos damos cuenta de que la paridad de género la equidad y los derechos de la mujer indígena es simplemente discurso y no lo ponemos en práctica con todo respeto para los que tienen esta facultad exigimos creo a las mujeres indígenas que no seamos la persona o el ser el tercer punto de tomarnos en cuenta vamos a hacer nuestros derechos pero si le hago la invitación a todas las mujeres que lo hagamos con pruebas con respeto con dignidad y no se lo hagamos vamos a luchar ante los tribunales y ante todas las instancias y exhibir a quien tengamos que exhibir porque tienen que hacer la labor que nosotros como ciudadanos les comentamos tienen que hacer valer el conocimiento que tienen por el cual nosotros estamos luchando en Santa María tenemos un problema que está al límite al límite de la violencia y hasta hoy en día no nos han hecho caso hasta hoy en día el tribunal estatal ratifica aún y con todas las pruebas que nosotros generamos a partir del 10 de noviembre y que eran pruebas con que debía de poner esa elección abajo la cual yo vuelvo a repetir nunca se llevó a cabo y va a ir a un presidente municipal desde ese momento yo veo enfrentadas los derechos de la mujer los derechos indígenas y los derechos de la libertad de un pueblo que está regido por sus situaciones tenemos el respaldo del pueblo sí pero no tenemos el respaldo de las instituciones que deben de respaldarnos muchas gracias muchas gracias a todas por sus comentarios o sea si alguien del panel quisiera contestar algunas de las preguntas que se formularon si en relación a lo que toca de las instituciones es muy importante lo que comentan efectivamente no se podría lograr la participación efectiva de la mujer sustantiva de la mujer sino que las instituciones forman parte de este trabajo que se tiene que realizar tiene que haber un trabajo coordinado entre diversas instituciones y por supuesto el instituto estatal electoral es una institución que tiene también encomendada organizar los procesos electorales tanto por partidos políticos y cual lugar y estar observando también lo que son las elecciones por sistemas normativos internos como los hijos y costumbres también en este marco de respeto en la libre determinación de la autonomía es importante que precisamente estos estatutos esta organización sonja de las comunidades las comunidades son las que tienen que ir trabajando la manera de la inclusión de la organización de quienes participan no solamente tratándose del tema de mujeres sino también de municipios este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto precisamente con el instituto y creo que algo muy importante que nosotros a través de estos foros a través de diversos escenarios donde se nos da información que ahora las formas de decisiones que se realicen no pueden ser sesgadas no pueden ser unipersonales por parte del presidente municipal o por parte del presidente del abecamiento toda decisión que se tome en un municipio tiene que ser por consenso y eso se tiene que hacer a través de asambleas comunitarias cualquier información que se mande al instituto ahora para volver nuevamente a preparar lo que son sus estatutos tiene que venir avalado por una asamblea de voluntad ¿qué quiere decir entonces esto? que cualquier decisión tiene que pasar por el tamiz de las y los ciudadanos que pertenecen a la comunidad ya no se puede aceptar un documento solamente firmado por un presidente o por un cabrido cuando involucre a toda la comunidad cuando tenga impacto en toda la comunidad y entonces es la manera en la cual vamos a venir trabajando en estos días de mirelos por eso es muy importante la presencia de todas y todos ustedes porque son ustedes precisamente los que van a construir estos estatutos los que ustedes van a seguir fortaleciendo las reglas que llevan a cabo dentro de las comunidades y estos estos cambios no son tanto cambios sino como dije ir apodizando y completando va a surgir de ustedes ustedes son quienes tienen que darnos a las instituciones la manera de cómo llevarlo a cabo por supuesto respetando los derechos humanos respetando los derechos de todas y de todos y precisamente en materia electoral de poder participar de que no se impida la participación y que todos en algún momento tienen el derecho de manifestarse este es un fondo precisamente para ello y por supuesto que se toman muy en cuenta sabedores de esto pues seguimos no pude resistir la presentación de la casa bueno primero quiero iniciar haciendo reconocimiento efectivamente es la primera vez que a partir de las reglas que establece el tiempo las mujeres en los municipios de sistemas normativos tienen condiciones para participar las cifras pues ahí están si hiciéramos un desglose de qué cargos las mujeres están ocupando encontraríamos lo mismo que ocurre en los partidos políticos las mujeres son nombradas para desempeñar cargos que reproducen roles en la sierra norte les gustó mucho poner regidoras de higiene y de salud y no es distinto a lo que ocurre en los partidos políticos igual las mujeres en los partidos políticos de ser síndicas pasan a ser regidoras de asuntos generales o de desarrollo como ocurrió hoy o intentaron hacer el bien entonces sin embargo las cosas se movieron se están moviendo y yo celebro el coloquio porque creo que es una oportunidad el proceso electoral ahora en este caso será hasta el siguiente pero aún así vale la pena profundizar el debate yo estoy convencida de que el Estado mexicano está dejándole a los pueblos indígenas la responsabilidad de garantizar la participación política de las mujeres cuando ese Estado no le ha garantizado a las mujeres los derechos básicos el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a una vida libre de violencia el ejemplo que ponía la compañera cuando dice que pues los señores no iban a dejar salir a las mujeres obligar a los cargos tiene que ver con que ni ellos ni ellas saben sobre el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia en ese sentido me parece relevante que el debate de las instituciones tiene que hacerse acompañar de esta reflexión de la condición en la que viven las mujeres indígenas pues si la regidora de miren es mujer indígena de partidos políticos de Valle Valle Nacional el argumento por el cual que ella hizo público el argumento que ella hizo público por el cual no la dejaron ser síndica es porque ella no fue a la escuela la falta de que ella no haya ido a la escuela no tiene que ver ni con su pueblo solamente ni con ella solamente es una responsabilidad del Estado y ahí yo creo que exigir a los pueblos indígenas que se hagan cargos solos de cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres sin garantizar los derechos nos va a generar políticos nos va a generar tensiones que yo creo que son falsas las mujeres que están pidiendo participar en las elecciones no están pidiendo el respeto de su derecho institucional ellas quieren tener el derecho colectivo que tienen los hombres es una tensión que yo creo que ha sido inventada por los tribunales por las instituciones y lo que toca tanto a los pueblos como a las instituciones es encontrar una ruta que permita en vez de tener tensiones mecanismos en los cuales las mujeres puedan participar de manera efectiva y poder decidir sobre lo público porque digo si en el otro periodo vamos a participar y van a ser regidoras de deportes como ocurre en un municipio de la sierra las convocan aparte aparte totalmente aparte pues vamos a dejar una regiduría de deportes que no existía entonces vamos a seguir simulando y ahí no se puede las instituciones no pueden hacer como perro y hablo de todas no lo de yo hablo de las instituciones de los gobiernos y eso se convierte gracias gracias bueno buenas tardes ya celebro que pues que se haga el coloquio sobre la participación coincido con la compañera desde yo que esta primera vez que escucho tal tema de interés los felicito también con la convocatoria de las compañeras y compañeros que les están aquí yo soy de la Sierra Vigia y soy de la y me gustaría un curso de profesora de derechos humanos de las mujeres y he estado acompañando a varias autoridades de mi región y las autoridades han cuestionado mucho sobre donde dice cuáles son los lineamientos según que ellos tienen que les que les han dicho públicamente porque también no he visto documentos donde les digan que que los lineamientos es para que participen una o dos mujeres creo que esa es la gran conclusión que hemos tenido y por eso quisiera preguntar cuáles son los criterios y lineamientos básicos sobre la participación política como de la participación política de las mujeres en los sistemas normativos internos que fuera como un poco más claro para nuestra gente porque es decir las autoridades están diciendo no, 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 no que hay que hacer otras regidurías para que las mujeres participen y también tienen que ver con una cuestión de que no quieren dejar los cargos que están ejerciendo ¿no? y la otra es ¿qué están haciendo para dar seguimiento frente a las graves de los derechos humanos de las mujeres? o sea, yo creo que no nada más abretar a las mujeres sin que haya condiciones sin que haya un seguimiento y tal vez para las instituciones es muy fácil decir ahora que participen las mujeres hay mujeres que queremos participar y queremos estar en las decisiones comunitarias pero hay mujeres que no tenemos las condiciones para participar entonces me parece que es un tema relevante que tenemos que tocar ¿no? y creo que también se alegro que estén los compañeros y que traten de dar un discurso a favor de la participación me parece que tenemos que empezar a ver a las compañeras como tal y que es como tal nosotras siempre hemos vivido siempre hemos actuado y siempre hemos colaborado para la defensa de los derechos para la defensa de tierra y territorio siempre hemos estado ahí y en muchos lugares solo que no nos han reconocido no es que ustedes nos abran las puertas compañeros sino nosotras hemos estado y esta lucha de las mujeres nosotras somos las que hemos empujado y me parece que no es un discurso de que ya les estamos perdiendo no es una cuestión que tenemos que ir al lado de las manos para el reconocimiento en el ámbito de la participación política de las mujeres muy buenas gracias para no cansarnos les voy a explicar que estoy haciendo ahora que creo que es lo más importante ya llegamos ya llegamos luchamos para llegar porque como lo han dicho muchas compañeras hubo mucha discriminación mucho rechazo mucho abuso de todos desde el instituto electoral hasta muchas dependencias que nos ponían trabas y trabas pero logramos llegar ya estamos dirigiendo nuestro pueblo y quien dice que no se puede como mujer claro que si hoy mi pueblo está muy contento y hoy yo muy fortalecida porque desde el día uno de enero estamos trabajando y cuando está clave amigos y amigas trabajar para todos sin cobrones hoy día a los dos días que yo llegué no pide esquemas ahora estoy trabajando con el pueblo estoy citando a las reuniones públicas que eso no se hacía tomar en cuenta al pueblo escuchar sus propuestas sugerencias alternativas y conjuntamente con ellos vamos haciendo las necesidades del pueblo otra cosa importante que no hay en el pueblo no estaba activada la cultura porque los gobiernos no quieren invertir porque a veces tienen que gastar tan buen negocio hoy día hay una casa de la cultura donde se está trabajando con talleres de música danza dibujo computación volvado por las mujeres están todos los objetos trabajando y desarrollando sus habilidades en el deporte en el deporte de los gobiernos nadie quería contarle hoy en equipo de fútbol hotball menibol voleibol basketball donde cada fin de semana están participando con los nuevos salarios y la educación lo más importante todas las escuelas estamos trabajando y viendo sus necesidades no hay recursos pero les saben cómo lo estamos haciendo con vecio la gente está ayudando el cajera también se pone a repellar y a pintar y las compañeras a valer y si no hay dinero estamos invitando a los proveedores a los proveedores de los productos que consumimos se reforben que cooperen porque afortunadamente el reforben la entrada para muchos pueblos y todos están cooperando y con ese dinerito que estamos montando se están haciendo otros si no grandes otros pero otros de impacto ¿qué creen que ya tengo una obra importante haciendo en el pueblo que tanta fantasía con los recursos que se resultaban con una empresa que no voy a decir su nombre hoy ya están ahora en unos días se va a inaugurar porque próximamente viene la felicidad del territorio y en esos espacios de varios públicos que no había y que tanta fantasía con la comandancia la presidencia o la cocina o la oficina y se están haciendo ahora bien ya hemos llegado sin recursos que me manden nadie estamos trabajando si se puede amigos y amigas cuando hay voluntad cuando se quiera nuestra gente y no solo hacerle campañas políticas y ahora me les quiero presumir de eso en los recursos acaba de cumplir con el primer compromiso que hice con la gente de la tercera edad les acabaron de entregar su despensa y estaba bien con esto mis trabajos y mis tíos porque ellos me pedían eso apoyo en el ámbito alimentario y también en unos días más voy a dar beca a los alumnos universitarios si se administran bien los recursos se pueden llevar a nuestra gente eso estoy haciendo amigos y amigas y aunque quiera que voy quiero proteger a mi gente y decirles que se puede llevar a gobernar si compramos y le tengo la dignidad de nadie y así estamos de mejor y vamos a seguir trabajando amigos gracias por escucharme muchas gracias muchas gracias por la presentación de todos nada más para dar algunas respuestas a las preguntas que se formularon tenemos ahorita un total de 18 percos cínticas propietarios y 11 sugerentes efectivamente es importante también que estos foros se destaque y a lo que hacen las instituciones pues es a través del Instituto Estatal Electoral y probablemente por la Dirección de Sistemas Constitucionales Internos quien el titular es ahorita el maestro Daniel Pérez Montes quien se ha dado la tarea por todos los funcionarios que se encuentran en esta dirección de trabajar si ustedes se dan cuenta son 417 municipios efectivamente a través también de un manual que se elaboró en esta dirección y el apoyo de funcionarias y funcionarios es como se logran nuestros datos estadísticos parecieron datos fríos pero realmente se requieren de mucho trabajo y puedo decirlo también a título personal pues como Presidente de la Comisión que el año pasado fingí íbamos a las comunidades a hablar creo que el tema también muy importante es la comunicación es importante llegar a las autoridades y comunicarles y decirles en qué consiste la participación de la mujer no hay una vela que como mínimo no la hay solamente en el marco constitucional el artículo 2 constitucional nos establece que se garantizará la participación política de las mujeres y entonces tomando esta norma máxima es como nosotros llegamos a decirle a las comunidades mujeres tienen el derecho de participar quiénes las que quieran hacerlo de qué manera ustedes tienen que ver la manera de hacerlo y entonces a través de estos talleres a través de las informaciones que se vieron dando durante todo el año electoral pues que se tienen los resultados sabemos que falta mucho por hacer y que estamos en ese camino pero también es importante que venga el apoyo de las comunidades entonces no hay una regla de que son una que es una que son dos que por lo menos creo que ese no debe de ser el lenguaje y el mensaje que se debe dar la participación tiene que ser progresiva efectivamente no hay una norma literal que establezca calidad ni que diga la mentalidad de género no hay lo que nosotros queremos es que se dedique la participación de todos hay municipios en los cuales están nombrados en esta paridad si podemos decirlo como el señor que tiene paridad que no y no que era determinado y es algo que ellos vienen decidiendo hacer entonces tiene que ser de manera progresiva yo los invito nuevamente a que se acerquen al instituto a través de la dirección de sistemas normativos pues ellos también son conocedores del tema y les pueden ayudar de cómo poder ustedes llevar de manera efectiva la participación de la mujer y la integración y los ayuntamientos con esto vamos a cierre a la etapa de preguntas y respuestas si se da o no se da un saliente en la nueva semana estamos finalizando esta actividad de Colombia que se convocó el día de hoy y de forma de si no conclusiones me refiero tomando algunas participaciones y destacando las mismas diría algunos comentarios les agradezco a todos por su participación hicimos una selección para que varios municipios por sistemas normativos internos estuvieran en la mesa por eso les agradezco la presencia que se recibe en la mesa pero también a todos ustedes que vienen de distintos municipios y gracias por el interés comento a manera de conclusión que ya se ha escuchado aquí que existe la violencia política por participar y aspirar a los cargos de elección popular dentro de los sistemas normativos internos así nos ha manifestado la presidencia de los jueces y también se escuchó que se impugnan en muchas ocasiones los resultados de las instancias jurisdiccionales de manera acesada es decir que ni siquiera hay elementos políticos para hacerlo pero simplemente por resultar en el cargo de una mujer van a los tribunales el presidente de Grevea de Jumbo lo invita también a partir de algunas referencias históricas cuál ha sido la lucha de la mujer para ser incluida en los cargos de elección allá en su municipio sabemos que por primera vez en esta elección las mujeres votaron votaron por usted para estar en el cargo y antes no había ocurrido así en ese municipio de Grevea de Jumbo de Santa Inés de Aceche nos platica la presidenta municipal que muchas veces existe bloqueo entre las mismas mujeres es decir que no existe la solidaridad ni el apoyo que se debe de tener por género y que esta lucha se da de manera interna a partir de las estrategias que se realizan pero también de manera interna a los tribunales de San Juan de la vía el presidente municipal también anima a seguir en esta lucha las mujeres y que se requiere de ambos de las mujeres y de los hombres para vivir en comunidad de San Andrés y Zepache también nos dicen que existe una disputa y diferencia entre mujeres y que nos denuncia además que están afectando sus actividades como regidora el presidente municipal de ese municipio. De Santo Tomás Tamazulapa nos platican que en el capítulo que percibió el licenciado Pedro, en aquel tiempo no integró mujeres, pero en los años más recientes se han venido incorporando a la vida política de su comunidad. Podría yo destacar hasta ahí la participación de quienes hicieron uso de la palabra en este atril, pero también de la profesora Rosa Aguilar, que destacadamente nos ha platicado el inicio de su gestión como presidenta municipal que por la vida independiente logró ese cargo tan importante y que, si no mal tengo el dato, es la única presidenta municipal mujer por la vida independiente en el país. Y para concluir esta participación, y como no hay respuestas verdaderas a las problemáticas parteadas, yo solo dejo que en aire cinco preguntas que hemos diseñado para esta reunión. La primera sería, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en política? La segunda, ¿por qué es importante la participación política de la mujer en los sistemas formativos internos? Pregunta tres, ¿cuáles son las acciones que se implementarían para promover y garantizar la participación política de la participación política de la mujer en los sistemas formativos internos en los municipios de nuestro estado? Cuarta pregunta, ¿cuáles son los principales objetivos que se presentan en el municipio respecto a la participación política de la mujer en los sistemas formativos internos? Y quinta pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que las autoridades deben implementar para evitar la violencia política contra las mujeres en los sistemas formativos formativos internos? Y esto también ha sido un reclamo para el Instituto de Tratado Electoral, esta última pregunta, y estamos comprometidos desde la posición de autoridad electoral a seguir trabajando en favor de las comunidades que eligen autoridades por sus comas formativos internos. Yo agradezco a la Universidad Autónoma de Oaxaca la oportunidad de este encuentro y les doy nuevamente las gracias a todos por participar y pasaríamos ya para cumplir la carrera de reconocimiento. para cerrar con este evento, pasaremos a la entrega de algunos presentes, para la cerrada, alegría con el flores, presidenta municipal de San Juan de Oaxaca. para el ciudadano, Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. para el ciudadano, Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. para el ciudadano, Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. para el ciudadano, Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. para el ciudadano, Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. también, también por ser responsable principal de todo este evento, al doctor Rodolfo Ángel Ortiz Garza, presidente municipal de San Juan de Oaxaca. ¡Gracias! 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 Gracias.